Compañeros en estudios, amigos televidentes, muy buenas noches. Fue precisamente en este, que es el escalón 365, casi ya al llegar al faro del Cerro Santana, dentro de este bar, restaurante, donde hace menos de 24 horas, por oponerse al robo de sus pertenencias, un extranjero recibió un impacto de vale en el abdomen, que le quitó la vida. Ocurrió aquí, en el centro de Guayaquil, en esta zona turística iluminada, como ustedes observan. Así de violenta está la ciudad de Guayaquil. El mensaje que el mundo entero actualmente está recibiendo, es que esta es una ciudad peligrosa, donde hay entre dos y tres muertes violentas por día. Veamos la siguiente nota. Es mucho más que un sitio, este es un ícono turístico de Guayaquil. Las escalinatas del Cerro Santana, allí donde nació la ciudad. Esos 444 escalones rodeados de casas coloniales, en las que funcionan negocios, como tiendas de recuerdos, cafeterías, bares y restaurantes, que intentan recuperarse de las pérdidas económicas que causó la pandemia, son una parada imperdible para visitantes locales y extranjeros. El turismo empieza desde ese sector, o sea, desde las escalinatas, y se termina por todo lo largo del malecón. Pero este jueves, los pocos turistas que los recorrieron, lo hicieron resguardados y con miedo. Es que la noche anterior aquí fue asesinado un turista holandés. Él estaba al interior de un bar al que dos individuos entraron a robar. Testigos contaron que la víctima de 56 años, quien estaba con su novia, que es ecuatoriana, trató de resguardar sus pertenencias y eso enojó a uno de los delincuentes que le disparó. Esta muerte violenta se cometió pese a la presencia de agentes policiales. Ahí permanecen seis policías, dos en la parte baja de las escalinatas, dos a la altura de la mitad del cerro y dos arriba. No es un lugar que no está protegido. Pues en julio del año pasado, precisamente para garantizar como Estado que esto no pase, se conformó un equipo de policía turística con 90 agentes especializados. Aquí incluso hay seguridad privada que en su momento hasta le puso resistencia al ingreso de nuestras cámaras para abordar la problemática con los moradores, pero no a Lampa. La delincuencia ganó terreno. El mensaje es claro y contundente. Guayaquil, ciudad de riesgo, Guayaquil, ciudad de peligro. Es una alerta que crea automáticamente en la conciencia de la persona. En Guayaquil se han cometido 54 de los 180 asesinatos que ya se registran en Ecuador este año. Entre las víctimas hay también niños y hasta policías, como Freddy Lasz, de 39 años. Perdió la vida por frustrar un asalto en un restaurante del norte la noche del martes. Sus restos fueron sepultados al mediodía de este jueves. A su sepelio acudió el presidente Guillermo Lasz, quien le ofreció ayuda a sus familiares. Freddy ha dado un paso hacia la eternidad, pero será recordado como un miembro de la Policía Nacional. Como un ejemplo para las nuevas generaciones de policías. Esta tarde cabe mencionar en el bloque 7 de Bastión Popular, al norte de la ciudad, hubo otro sicariato. Un sujeto recibió una llamada que lo hizo salir de su casa y mientras caminaba recibió varios impactos de bala, propinados por individuos que iban en moto. Otro ciudadano, que se encontraba también en el sector, resultó herido de gravedad. Se convirtió en el daño colateral.